Música Prácticas de campo en hidrobiología La licenciatura en hidrobiología es una de las carreras universitarias de ciencias biológicas que imparte la Universidad Autónoma Metropolitana, cuyo objetivo es formar profesionales que cuenten con un acervo conceptual y actualizado acerca de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos y sus recursos, con habilidades necesarias para identificar, evaluar, diagnosticar y resolver los problemas relacionados con su gestión y aprovechamiento, en un contexto de sostenibilidad y bajo una perspectiva ética y de responsabilidad social. Esa licenciatura es ofrecida por la División de Ciencias Biológicas y de la Salud y se puede cursar en la Unidad de Iztapalapa. La carrera está estructurada en cuatro niveles. 1. Un tronco general, común a todas las licenciaturas de la División de CBS, en el que se atienden los fundamentos biológicos y químicos de las biociencias y el trabajo experimental. 2. Un tronco básico profesional que comprende una etapa orientada al conocimiento y manejo de los fundamentos matemáticos y de los procesos biológicos fundamentales, y otra enfocada en la adquisición de los conocimientos y habilidades que caracterizan al hidrobiólogo, relacionados con el análisis y valoración de los ambientes acuáticos y de su biota, así como al reconocimiento y evaluación de los problemas que los afectan y sus posibles soluciones. 3. Un área de orientación con la cual el alumno ampliará sus conocimientos y habilidades de acuerdo con su preferencia, mediante un conjunto de materias de su elección. 4. Un área de integración donde los conocimientos adquiridos en los niveles anteriores se aplicarán en la planeación y ejecución de un proyecto de investigación. 5. Es por eso que para la licenciatura en hidrobiología es fundamental llevar a cabo prácticas de campo. Se entiende por práctica de campo las actividades que realizan los alumnos y profesores fuera de las aulas, con el objeto de ampliar, complementar y aplicar sus conocimientos teórico-metodológicos relacionados con los temas de una o varias asignaturas. 6. El objetivo que persiguen las prácticas de campo en la formación de los estudiantes de hidrobiología es el de dotarlos de habilidades que les permitan obtener los conocimientos directamente en el territorio, a través de la aplicación teórica, metodológica y técnica, y que además les aporten una serie de competencias propias de la práctica profesional del hidrobiólogo. 7. Las prácticas de campo les proporcionan a los alumnos algunas capacidades esenciales como 8. Habilidad para el trabajo de campo y aprendizaje directo en el territorio 9. Capacidad para llevar los conocimientos teóricos a la práctica 10. Capacidad para realizar análisis, comparación y relación y síntesis de hechos hidrobiológicos 10. Capacidad de comunicación y trabajo en equipo En este video podemos observar a una estudiante en una de sus prácticas de campo para la asignatura de agricultura, llevada a cabo en una granja de truchas en donde ella, a primera hora del día y siguiendo las instrucciones de los encargados del lugar, está realizando una limpieza del estanque, retirando los alevines muertos, para posteriormente realizar un conteo de ellos y hacer los estudios correspondientes. Mientras, sus compañeros de práctica documentan y le asisten en todo lo que sea necesario. Así como esta, se llevan muchas prácticas más durante toda la carrera, en diversos ecosistemas, pero principalmente enfocados a aquellos que son o tienen relación con cuerpos de agua, aunque también cabe la posibilidad de realizar prácticas de campo en asignaturas extradivisionales, que no siempre serán áreas naturales, sino pudieran ser también en el interior de la urbe. Estas experiencias suelen ser muy apreciadas por los estudiantes de la licenciatura y más hoy en día, por la situación que se está viviendo a nivel mundial, en donde los estudiantes tienen que recurrir a alternativas diferentes para reforzar y poner en práctica esos conocimientos que están adquiriendo de manera virtual. Y esa es parte de la intención de este video, que utilizando medios digitales, ustedes puedan ver y comprender lo que son las prácticas de campo en la licenciatura de hidrobiología. ¡Gracias!